Música Un poquito sería la parte, viendo lo que sería empapelada tenemos, a priori tenemos este nivel como objetivo, vale, eso está bien tenemos la SS de fortaleza que se ha marcado aquí con esta entrada, ni siquiera barrido, bueno con lo que aquí nos dice que hay un nivel importante con esto, con esto, con esto con esto este volumen lo que acabamos de ver ahora ha dejado para esto, en plan scalp y la entrada que hemos visto tenemos aquí, volumen arriba, posible PSC, esta que se está marcando aquí ahora y bueno, era la cosa que aquí se complica un poco, aunque bueno aquí, si estás dentro, pues disfrutas del viaje con un esto por debajo de esto y si estamos fuera y queremos comprar no vender buscaríamos esto a priori de esto sería una buena oportunidad para comprar, porque si recupera este nivel bueno, si desde aquí sale ahora y recupera este nivel, bueno, pues adivinar lo que pasaría, ¿no? pues una vela tal que así bueno, al loro al loro eh bueno, cable pues lo que he comentado moderador ya tienes ahí un bonito vídeo haciendo lo que prácticamente he comentado que si se acaba en este nivel vamos a tener una velita como había dicho una vela así me parece que me he quedado un poquito corto y bueno, como bien dice Aker aquí tenemos un bonito vídeo de cómo hacen el movimiento explosivo estábamos en esta zona y nosotros pues en vez de pensar en unos posibles cortos todo nos hacía pensar que una vez sacasen este control vendedor que estaba ubicado en esta zona pues que iban a iniciar un movimiento explosivo como bien indicaba que esperábamos una vela tal que así ya que aquí teníamos una primera zona de parada pero bueno se llevan la verdad es que todas las posibles órdenes de estos aquí ubicadas junto con las órdenes que de compras o mercados que entrarían en el momento de iniciar el movimiento y van al siguiente nivel esta es la sesión de ayer como vemos aquí tenemos un mobo y el punto de mayor volumen de la vela se encuentra aquí y esto sería pues un punto a vigilar a la hora de o bien ponerse corto o a la hora de buscar un test para iniciar otro una continuación que efectivamente si miráis el gráfico el precio vino a esta zona y se quedó aquí lateral o sea que un punto a vigilar pues a lo largo del día de hoy esperemos que os sea de utilidad y os guste un saludo